¿Qué es la necesidad de trabajar armónicamente? Como jefe de Estado, reiterar la necesidad de trabajar armónicamente. Los poderes públicos, repito, deben guardar su independencia, pero trabajar en armonía. Tenemos unos desafíos por delante muy grandes, desafíos que tienen que ver con esa visión de país que hemos expuesto, un país en paz. Así, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, sostuvo durante su visita a la Corte Constitucional y a la Corte Suprema de Justicia que su idea es seguir trabajando de la mano con todas las ramas del poder. Dijo además que explicó ante los magistrados la reforma que presentó ante el Congreso y que toca algunos aspectos que tienen que ver con la rama judicial. Les explicamos muy brevemente en qué consistía la reforma. los objetivos desde el punto de vista político y de lo que hemos llamado equilibrio de poderes, con el objeto de que las Cortes tengan la oportunidad también de estudiar las iniciativas ahí contenidas, expresar sus puntos de vista, todo en aras de lograr el mayor consenso posible. Recuerde que en www.presidencia.gov.com encontrará ampliación de esta noticia y los esperamos en la próxima emisión del Sistema Informativo del Gobierno.